Este es el resumen de la jornada número 16 El Week on Wanderers se enfrentaba de visita al Preston Una de las primeras jugadas del partido la generaban los locales Sinclair recibe el balón, lo controla, encuentra el espacio ¡Tira! Pero sin mucha puntería y muy suavecito Era la primera advertencia del partido Siguiente jugada, todo nace desde la portería en el despeje de Roth Maguire peina el balón, JJ corta con una barrida Nuevamente el 24 aparece e intenta un tiro que pega en la defensiva Jacobson despeja, el recentro es de Rafferty McCarthy alcanza a rozar el balón Josh intenta devolver al alzo, pero Tom Barcusen se anticipa y anota de cabeza Sin mucha complicación, Preston ya ganaba el partido al minuto 14 Tiro de esquina, oportunidad para el Cherboys McCarthy manda el centro, remate de Josh Davies salva en la línea y McCleary en la segunda oportunidad Intenta pero nada Wycombe estaba muy cerca del empate En el segundo tiempo, Wycombe Wanderers buscaría sí o sí remontar el marcador Scott recupera el balón, encar la marca, finta uno Encontró el espacio y da el pase para Horgan Este asiste para McCleary, tira y gol Sí señor, con un potente disparo de pierna derecha Wycombe empata el partido uno por uno al minuto 48 Veamos el siguiente tira libre, es Joe Jacobson quien de pierna zurda le pega el poste Y Scott Cash quien nada más la manda a guardar Al minuto 75 llega la alegría del gol para Wycombe Wanderers Ya en el tiempo final del partido sucede toda una tragedia Brad Potts recorre el campo, se apoya con Sinclair, el jugador manda el centro y McCarthy no logra despejar de manera correcta Y anota un gol en su propia portería Así es el fútbol, con aciertos y errores Esperemos a la próxima llevarnos los tres puntos que tanto necesitamos Este es el pequeño gran club del mundo ¡Vamos Wycombe!